Solo quiero amanecer de cariñito a tu lado Que me despierte el aroma del café que me ha colado Si se va el amanecer, no duermo que nunca ha pasado Y no miremos la hora de quemar sol amarrado Pa' que nos alumbre por la eternidad, dejemos que todo el día brille Que la noche se convierta en día, no sé amor, tú obligues Sé que me quedo yo un ratito más, aumentaré kilos por segundo Con esos dulce besos que me la que me llegan a lo profundo Oh, oh, amorcito no te vayas Quédate un ratito más, vamos a construir nuestro mundo Oh, oh, amorcito no te vayas Quédate un ratito más, vamos a construir Oh, 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 vamos a construir nuestro mundo Vamos a construir nuestro mundo Algo que me duele la cabeza, pa' que nos quedemos arropadito aquí princesa Siento que cuando me besas puedo comprar el mundo con tanta riqueza Es que el amor que tú das, nadie me lo puede dar Tienes el sexto sentido, pa' conquistar mis oídos Es un amor de verdad, como lo pude soñar Te mire y me da cortilidad, quiero decir cosas bonitas Y mírame y abrázame, que en la noche no, no, no llegue más Que en la mañana no sorprenda más, y tú y yo feliz por la eternidad Y mírame y abrázame, que en la mañana no sorprenda más Que en la noche no, no, actualmente más, quedémonos aquí por la eternidad Solo quiero amanecer, el cariñito a tu lado Te mire y me da coquillita, quiero decir cosas bonitas Pa' que nos alumbre por la eternidad Tenemos que todo el día brille Que la noche se convierta en día No sea amor, tú eliges Sé que me quedo hoy un ratito más Aumentaré kilos por segundo Con esos dulces besos que me laquen Me llegan a lo profundo Oh, oh, amorcito no te vayas Queda tu ratito más pa' construir nuestro mundo Oh, oh, amorcito no te vayas Quédate un ratito más pa' construir Un poquito Para serte sincera me siento segura solo contigo Tus brazos me rodean cerca de tu pecho Me he convertido una yo contigo Sé que eres mío y yo seré tuya Toda la eternidad y para siempre Abrázame muy fuerte Nunca me sueltes Solo eso te pido Solo eso te pido Pa' que nos alumbre por la eternidad Te riemo que todo el día brille Que la noche se convierta en día No sea por tu elegir Sé que me quedo hoy un ratito más Aumentaré kilos por segundo Con esos dulce besos que me da Que me llegan a lo profundo Oh, oh, amorcito no te vayas Quédate un ratito más pa' construir nuestro mundo Oh, 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 amorcito no te vayas Quédate un ratito más pa' construir Oh, 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 oh Vamos a construir nuestro mundo Vamos a construir nuestro mundo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.